¿Hola? ¡Hola! ¿Me das una galleta sin azúcar, sin gluten y sin saborizantes, por favor? ¿Tienes? ¿No tienes? ¿Bomba? ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué tal, hermano? Alucina que te di, pensé, este brado es igualito al de mi cole. ¿Pero qué fue? ¿Qué estás atendiendo acá? Es un negocio con mi novia. Somos socios. Ah, bueno, ya. El socio es otra cosa. Ya decía yo qué le puede haber pasado a Franco para terminar de bodeguero. Y eso también, mi bro. Genial. Oye, más bien el fin de semana estamos adquiriendo una casa en el sur con el chino y su flaquita. ¡Ah, ya! ¿No quieres venir? ¿Hay que pagar algo? Ah, por favor, yo invito. Genial, apuntado de todas maneras. Lo único que sí es que yo ya no tengo espacio en mi carro. Pero no hay problema, va a ser el tuyo, pues. No tengo. Oye, oye. Tenemos casi 30 años y no tienes carro. ¿Qué clase de persona eres? No, no. Es que lo vendí porque no lo usaba mucho. Y tú sabes, estoy en esta onda de cuidar el medio ambiente. Ya rayaste, mi bro, ¿verdad? ¿Sabes? Voy a buscar las galletas que me pediste. Acuérdate, sin gluten, sin saborizantes y sin azúcar. Lo tengo. Hermano, ¿y has escuchado de esos suplementos para agarrar músculo que ahorita están que la raya? ¿Suplementos para ganar músculo, no? Ni idea. Mira, mi pata es el distribuidor, ¿ok? En seis meses pasó de andar en bicicleta a una tremenda cañaza. Es más, mira, acá tengo su tarjeta. A ver. Búscalo. Él te puede ayudar. Sí, pero no creo que vayan mucho estos productos con la onda del local, ¿no? Mira, el local, el ondita, todo está bien bonito. Pero, déjame hacer tu placa para que ganes su platita para sus cosas. Es un poco machista lo que dices. De cinco soles en cinco soles, ¿cómo vas a hacer para pagar tu departamento o hacerte una vida de adulto? En serio, Franco. Te veo y estoy bastante preocupado por ti, mi bro. Todo está bien. Toma. Bueno. Piénsalo, ¿ah? Estamos hablando. Cuídate. Vemos. Cuídate. 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 Gracias.